Bueno, la verdad que esta campaña de 3x2 de todo junio, donde adhirieron más de 90 establecimientos, está rindiendo sus frutos, ¿no? Está acompañada, por supuesto, esta propuesta con una pauta publicitaria, principalmente en redes, en los mercados más cercanos, donde se incentiva además los nuevos eventos que estamos generando, ¿no? El Winter Bierfest, el 16 de junio, la fiesta de los italianos, la decima primera fiesta de la pasta y el vino, y por supuesto la carrera de Valholt el 15 y 16 de junio. Viene funcionando bien, hace un ratito sondeamos reservas y para este fin de semana de junio ya estamos en el 43% de reservas. Faltan estos 3 días donde la gente generalmente se vuelca, últimamente como tendencia sin reserva a los destinos, pero ya asentamos un muy buen porcentaje. El año pasado, el fin de semana del Día del Padre, estuvo en un 47%, en un 48%. Y ya estamos en el mismo cabal de reservas, es decir, que se ha incentivado. Y aparte el contexto no es el mismo, está realmente deprimido en este momento el mercado. Ha funcionado más que bien esta propuesta del 3x2 y por supuesto la pauta y los nuevos eventos que ha generado Villas Gravegrana. ¿Cuántos establecimientos adhirieron a esta promoción? Mirá, son 93 establecimientos y después adhirieron también el Parque Cuaras con un 3x2, adhirió también el Arca de Noé con un 3x2 en entretenimientos. Y creo que también la empresa nativa está haciendo un 2x1 en excursiones, que esto fue de hoy. Así que además de lo que tiene que ver con alojamientos, también la parte de entretenimiento está colaborando. Y me parece que el mes de junio es un mes promocional, sin dudas, y hay que incentivarlo de esta manera. ¿Se aplica durante el fin de semana largo también esta promoción? El 70% de los establecimientos han adherido a hacerlo todo junio, inclusive el fin de semana largo. Y hay bastante consultas, es sondeado con los establecimientos, y hay bastante consultas para el tema. Así mismo las tarifas son medidas, no se han incrementado. ¿Es otro ingrediente importante para que se active este fin de semana? No, totalmente. Es real la promoción. Es 3x2, es un 33% de descuento sobre las tarifas que ya estaban manejando. Así que en ese sentido la gente lo puede corroborar con los precios que tienen cada establecimiento. No es que se aumentan los precios y después porque hay un 3x2 se bajan. Es un 3x2 real y está funcionando realmente bien. Gracias. 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 Gracias.